Este año en el municipio de Barichara se está llevando a cabo la séptima versión de Baricharte, un evento donde diferentes artistas de la región y de otras partes de Colombia y del mundo se están reuniendo para exponer sus mejores obras para el deleite de su comunidad y de sus visitantes. Este año hay aproximadamente creo que 20, ya la mayoría están confirmados. Viene el director del Museo de Ibarra de Ecuador, viene una gran delegación de Ecuador y pues afortunadamente la acogida ha sido muy importante porque Barichara es visitada por muchos turistas y eso hace parte de ese movimiento artístico que se está logrando en Barichara. La exposición para esta ocasión es de artes plásticas donde se reúne la escultura, pintura y la literatura, espacio que se aprovecha para mostrar y ofrecer el gran trabajo de estos artistas. Y a la vez porque Barichara como es visitado por gente de todo el mundo, entonces es aprovechar esa vitrina para que todos los artistas tengan esas oportunidades que en determinados momentos son un poco difíciles de encontrar, entonces hoy la podemos tener en Barichara. Esa es un, digamos que es como una intención para que todos los artistas que, digamos, que logramos convocar puedan mostrar su trabajo, su talento y a la vez que sea valorado porque de paso también hay ventas de sus trabajos.